Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el tomazo Star Wars Integral Vector. Bueno, publicado aquí en España este marzo por la editorial Planeta Comic, casi 300 páginas, con toda esta especie, pues no sabría cómo decirlo, de historia que hicieron, de crossover más bien. Bien, esto quizás es el primer crossover de los cómics de Star Wars que se ha creado nunca. Tenemos historias de Caballeros de la Antigua República, Dark Times, o sea, de varias de las historias que se fueron publicando con los cómics de Dark Horse Comics en su época. ¿Y de qué va esta historia? ¿Vale? Porque para que lo saquen en un integral es que tiene que ser importante. Bueno, pues en cierta manera lo es. Tenemos una historia en la que veremos cómo transcurre en diferentes épocas. De aquella época nuestra, es decir, teníamos cómics que estaban centrados en la Antigua República, teníamos cómics que estaban centrados en la época imperial con Darth Vader, y teníamos cómics que estaban centrados en uno de los descendientes de Luke Skywalker ciento y pico años después. Bueno, pues la historia va a transcurrir en estas diferentes épocas con un mismo personaje, con una Jedi y unos artefactos Sith y un montón de peligros y un montón de luchas y momentos, bueno, de locura. Y no os voy a contar más, solo simplemente deciros que esta es otra de esas historias que principalmente es de las que hay que leer sí o sí de Star Wars. Es decir, esto es historia del antiguo universo expandido, ahora llamado leyendas, con personajes como Kate Skywalker, el descendiente de Luke Skywalker, como el padawan Shane Carrey, que tuvo que luchar contra un montón de maestros Jedi que tuvieron una visión en la que veían como uno de sus padawans pues hacía maldades, maldades por decir algo sencillito y los matan, menos a él, y un montón de Sith en una orden Sith donde ya no hay dos y no hay muchos, y un montón de cosas chulas que os estáis perdiendo si no lo tenéis. Que la lectura os acompañe. Gracias. 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 Gracias.